Nos sentimos como moscas inmundas Te miro y te deseo Y al tiempo siento miedo Te miro y te desprecio Despreciando así mi cuerpo Me siento tan estúpido Cuando tú me miras Me siento tan pequeño A lo en tus tonterías De que eres capaz de cogerme en tu regato A llunarme susurrando y luego arrancarme un brazo De que eres capaz de sanarme sin tocarme Y de hacer que mi reflejo Intentaré sonarme Eres una luz brillante Yo una mosca inmunda Encontraré un calor sedante Una muerte absurda Eres un halo brillante Yo una mosca inmunda Y encontraré un calor sedante Una muerte absurda Una muerte absurda Yo toco y me estremezco Al tiempo que me pongo tieso Te toco y me quemo Yo toco un crematorio y yo muerto Yo toco un crematorio y yo muerto Tan fuera de sitio La rapada en tus caricias Tus dedos cerca y tu amor tan lejos Dime te quiero de mentira De que eres capaz de cogerme en tu regato A llunarme susurrando y luego arrancarme un brazo De que eres capaz de armarme sin tocarme Y de hacer que mi reflejo Intentaré sonarme Eres una luz brillante Yo una mosca inmunda Y encontraré un calor sedante Una muerte absurda Eres una luz brillante Con una mosca inmunda Y encontraré un calor sedante Una muerte absurda Y arrancarme la piel a tiras Que necesito sentirme vivo Todo quiero Hay mentiras Y el sincero es que la aburrida Y el sincero es que la aburrida Y después de este bajón deprimente Vamos a por lo que nos interesa La pasta